Pero sin llegar a incluir diálogo Si ustedes buscan en internet Se puede conseguir información de que Un tratamiento puede tener 4 páginas, 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas No hay un estándar como tal Lo mínimo que es conseguido que te pida un tratamiento Es de 4 páginas Se te explica detalladamente la película De inicio a fin En este caso, en 4 páginas Acá en Venezuela, en el Senado y en el Senado Es que en el mismo 7, máximo 10 Fíjense, no es que nosotros vamos a descartar ¿Qué queremos mostrar? Ya simplemente se está contando Con pequeños y líneas Todo esto Entonces cuando ya pasamos a la siguiente capa En la escritura de video literaria Es simplemente agarrar un corazón enunciado Y desarrollado como un centro Los que vamos a... Bueno, deben ser al momento de conocer su vida Esta es una obra Una forma correcta Para un bien Una obra que no va a dar tiempo de que hablemos sobre el software para ruinista Pero les voy a hablar sobre tres obras Les voy a recomendar uno Que se encargan de hacer esto de la manera de la vida De la dirección de vivir con la libertad a la derecha Los más energéticos para los direcciones De personal, de la profesión y del diálogo ¿Saben qué traen la ley? ¿Qué queremos? Eso no hay que preocuparse Con lo que vamos a la conclusión En un momento, cuando se hacía el marco Y de ahí que viene la concepción de que Se utiliza el tipo de letra de dibujo Una que pasa el país a la letra de marco Y se adoptó esa media técnica de que En una página tamaño caro Equivale aproximadamente a un minuto de corte licencia Una aproximadamente a un minuto y medio de corte licencia Sucede con las series Sucede con las teléfonas Lo que sucede es Cuando nosotros estamos en el cine Ámbito del cine, eso también está hablando Recuerden que se apagan las luces Y el único sonido que vamos a escuchar es el de la pelu Y estamos concentrados en lo que estamos viviendo Lo que estamos escuchando es simplemente algo Que nos permite complementar la información que estamos recibiendo Para nosotros Ahora, como estamos viendo televisión en nuestra casa Hay incumerables distracciones Y por eso Podemos de repente Podemos conquistar las películas Las películas son diálogos todos De repente Si el internacional tiene una conversación larga Hay mucho intercambio Entre Van a hacer Un diálogo demasiado interno A menos que la solución no veniga Por ejemplo Si está Si un persona que está en una conferencia Ya vea un personal Un diálogo un poco más largo Por eso Vamos a vamos Una vez está un poco mal Este es el de la pelu ¿Fíjese? Y el encabezado de cero De todos Que podría establecerse Un cuadro extremo En el cuadro La gente puede dormir Y el tiempo Que está trabajando en una acción Y que te asume el coche Y esta sí Un peligro Transmite mucha información a las personas Las personas técnicas Y que además de llevar esa producción A la realidad Porque si salimos de un coche interior Por general Sabemos que le damos que inundar Más Cuando vamos a la altura de noche Por decir Un exterior En el cuadro Ni fuese de día Por ejemplo Sabemos que Va a haber suficiente información Ya sabemos Que de repente No tenemos que tener La batería de luces Que tenemos a nuestra disposición Sino que tal vez Nos corresponda Para quitarlo Como que le damos a su opinión A la producción Eso no es por aquí En el siguiente bloque El bloque de acción Indica qué es lo que está sucediendo Las chicas Las chicas Se separan del motor Y se encabinen Hacia su inter Lo más rápido De la evolución La importancia De la vida De la vida De la vida Están con la producción Están dando Un ritmo Lígico Y cuando decimos Las chicas Con la formación Se separan del motor Se reforben Hacia su inter Era la manera De la función Estamos indicando que aquí hay Una Iria de acción completa El director de Sinal Habrá Solamente Este papel El chico Para reducir Con varios plan Que es otra cosa Pero